Hola mi nombre es Ampar y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía Dulce Catarina. Es otra de las muñecas de la colección de muñecas Mía y ya sabéis que estas muñequitas han nacido para las que os estéis iniciando la muñequería y bueno, por qué no, para las que os gusten las muñequitas y os apetezca hacerla. Es una muñeca muy sencillita, muy fácil de hacer, de hecho no tiene ningún tipo de pintura para todas las que os da miedo aún a los pinceles y os prometí que haríamos una colección de muñequitas bonitas, graciosas, simpáticas, fáciles y sencillas y así pues podríais tener cada una de las muñecas que más os gusten. Mía Dulce Catarina ha nacido para rendir un homenaje a una de mis más pequeñas seguidoras. Es un encanto de nena, es una brasileña llamada Catarina y bueno, pues en homenaje a ella a todas mis seguidoras también por supuesto, pero cuando es una nena tan tan pequeñita la que ella te sigue pues la verdad me llena de orgullo, satisfacción y sobre todo de ternura. Mía Dulce Catarina tiene como la colección de Mía, todas las muñecas de la colección Mía, pues todas las ropitas de quita y pon, incluidos los accesorios, los complementos. En esta ocasión el bolso, este bolsito tan mono nos lo enseñó a hacer Rosario Bernal, os iré dejando enlaces de todo lo que vayamos haciendo y bueno pues Rosario lo hizo como bolsito, yo lo he hecho como un tipo bandolera, me parece que a la nena le queda como muy gracioso. Después el vestidito ya os digo, todo es de quita y pon, también lleva una pequeña en agua con una bonita puntilla de hilo, unas braguitas súper monas y bueno pues incluso los zapatitos también son de quita y pon, ya sabéis que me encantan los zapatitos con lazos, me vuelven loca, me gustan mucho y bueno también quería enseñaros este mono, me ha encantado hacerlo, es súper bonito, mira, es una monada, es un monito lleva incluso los bolsillos, son bolsillos postizos y probamos que puede meter perfectamente la manita. Después yo os he dejado la opción de dejarlos largos porque a mí me encantan, yo se lo probé en largo y me gustó muchísimo, pero podéis hacerlo con una cinta o con una goma, se lo hacéis más bombachos y se los podéis hacer hasta más cortitos, pero la verdad es que a mí así me encanta. Y bueno pues como veis toda la ropita es de quita y pon, toda va cogidita con accesorios y con botones para que las niñas puedan jugar con ellas. Sé que Patricia le va a hacer una Katarina a su nieta y yo pues encantada. También os quiero comentar que toda la ropita de mía, de la colección de muñecas mía, le sirven a todas las muñequitas de la misma colección. En esta ocasión la ropita de mía dormilona le sirve perfectamente a mía Katarina. Si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno chicas, os voy a explicar una cosa. Necesitamos el mismo tono de piel, de piel, vamos a llamarle de piel, de cuerpo que de cara, porque necesitamos que la cara tenga elasticidad para ponerle las bolitas y que podamos trabajarla. No es una técnica soft, es un poco parecida, pero sí que necesitamos que tenga la elasticidad suficiente como para que al tirar de los hilos no se rompa. Si este mismo tejido lo utilizamos para todo el cuerpo tendríamos la misma tonalidad, pero a mí no me interesa porque no quiero que sea de diferente tamaño que mi adormilona. Entonces, para tener el mismo tono de cuerpo y de cabeza, yo lo que suelo hacer en estas ocasiones es ponerle un tejido rígido, que no estira en esta ocasión, lo neta, y lo pongo por la parte, digamos, del revés. Esto quedaría en la parte de dentro de la muñeca y en la parte exterior quedaría esta parte del tejido de punto de seda, que cuando yo lo ponga junto a la cabecita tendré el mismo tono. Es uno de los truques que solemos hacer bastante en costura y en muñequería cuando no tenemos el mismo tono en ambos lados. Para el tema de muñecas elásticas, de caras elásticas o cabezas elásticas, necesitamos una elasticidad. Si nos da igual que solamente tenemos este tipo de muñeca o solo vamos a hacer esta muñeca, no os compliquéis y utilizáis punto de seda tanto para cuerpo como para cabeza. Si lo que queréis es hacer, como en esta ocasión, dedicado a la colección Mía, por ejemplo, pues yo lo que me interesa es que Mía Dormilona puede intercambiar su ropa y complementos con las muñecas de su colección. Entonces vamos a hacerlo de esta forma porque si no nos van a variar bastante lo que son las medidas. Por este motivo os voy a explicar un poco más detalladamente cómo hacerlo para conseguir el mismo tono pero con diferente elasticidad. Vamos a preparar el tejido para nuestra Mía Dulce Catarina. Mira, yo voy a utilizar loneta y punto de seda. El punto de seda estira hacia un lado y hacia otro no, pero no me interesa que estire hacia ningún lado porque quiero utilizar la misma ropa de Mía Dormilona para el resto de las muñecas de colección Mía. Entonces me voy a ayudar de una loneta. Esto lo que voy a conseguir es que el tejido que es elástico se convierta en un tejido rígido y tenga el mismo tono para el cuerpo que para la cabeza que es la que sé que necesito que tenga la elasticidad suficiente para poderla trabajar de otra forma que no es pintada. Loli de Manoli Lolis nos ofrece en tejido de algodón y en punto de algodón nos ofrece varios tonos que son exactamente iguales de forma que si compramos la tonalidad que ya tiene conseguimos el mismo efecto que yo voy a hacer con dos tejidos distintos. Os voy a dejar el enlace a su tienda y os voy a dejar también la numeración para que veáis la cantidad de colores que hay. También os voy a dejar un enlace a un vídeo que os hice sobre ese tipo de tejidos. Para los que no tengáis la oportunidad de comprárselo a Loli, de Manoli Lolis, lo vamos a hacer de esta forma. Ya os digo, vamos a utilizar un tejido elástico que necesitamos para la cara, para ponerle las bolitas, pero no necesitamos que sea un tejido elástico en el cuerpo. Podemos ponerlo, ya os lo he explicado en otros vídeos, si solamente queremos el tejido elástico lo podemos utilizar haciendo que estire hacia arriba de piernas y cuerpo para que la muñeca nos quede más alta que ancha, pero nos va a variar los centímetros. Probablemente si lo hiciésemos sobre tejido elástico, semi elástico en esta ocasión como punto de seda, yo calculo que al menos tres o cuatro centímetros sería más alta esta muñeca que la que hicimos con tejido no elástico. Esto es punto de seda, ¿veis? Estira hacia un lado, hacia otro lado no estira. Buscando la parte que estira la colocaríamos hacia arriba y en esta posición pondríamos la piernecilla de mía en esta ocasión, pero sería más alta que mía dormilona. Entonces, ni la ropa, ni los zapatos, ni los complementos no servirían para las dos muñecas. Esto es un truque que tenéis que tener bastante en cuenta a la hora de cortar vuestras muñecas y saber qué tipo de tejido estáis utilizando. Por lo tanto, si vais a hacer solamente mía dulce Catalina, como en esta ocasión o cualquier otra muñeca de este estilo con este tejido, utilizarlo solamente con punto de seda y siempre que estire hacia arriba. Si lo que queréis es mantener en la misma altura que, por ejemplo, mía dormilona, necesitamos ponerle un tejido para evitar que el punto de seda nos estire. Y ya explicado todo esto, os comento. Vamos a poner, como siempre, los patrones igual que el resto de muñequitos que hacemos y vamos a poner nuestro tejido de esta forma. Derecho, yo estoy utilizando loneta. Derecho de loneta con derecho de punto de seda. Lo ponemos abierto. Lo colocamos así. Derecho de tejido de loneta con derecho de punto de seda. Ponemos bastante tejido porque vamos a tener que doblar. Y ahora doblamos a la mitad. Y ya nos quedaría preparada para dibujar, marcar todos nuestros patrones y dejarlo preparado para la máquina de coser. Yo aquí he ido utilizando restos que tenía, por eso veis estos cortes así un poco extraños. Ahora, para la cabecita, vamos a utilizar un círculo igual que la cabecita de mía dormilona. Pero en vez de abrirla al centro, como abrimos siempre para dar la vuelta, la vamos a dejar abierta por la parte de arriba. Yo aquí ya os he marcado dos trocitos. Vamos a coser desde un lado, tanto la vuelta hasta el otro. Y por aquí lo vamos a rellenar. Este tejido, que no lleva un tejido rígido, se tiene que coser con una aguja de punta redonda, punta balón o para jersey, para coser jersey o licra, porque esto es una especie de licra y necesitamos una aguja especial. Esta parte no, porque ya tenemos bastante tejido rígido que va encima de la máquina y no nos va a dar ningún problema, como si nos lo daría la parte de la cabeza. Y ya dicho todo esto, lo vamos a hacer igual que hemos hecho las demás. Vamos a dejar una abertura en los bracitos y vamos a coser desde aquí, damos toda la vuelta hasta más o menos aquí. Vamos a coser desde aquí abajo, vamos a dar toda la vuelta hasta aquí. Paramos, saltamos y vamos a terminar aquí. Y el resto igual, el cuello lo dejamos abierto, empezamos por aquí, damos la vuelta alrededor y cerramos la piernecilla igual que la otra, dejamos un trozo abierto y el brazo exactamente igual. Y ya con todo esto podemos ir a la máquina de coser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!